El tema con el que yo decidí que Eddie Herrera me acompañara Es este tema que es uno de los temas más importantes, más bonitos de mi carrera Que es Te Quiero Más Así te vi, reflejo del sol Así creció una ilusión El mar, la luna y yo Nos sentimos mejor al ver que estás aquí Y no en otro lugar El tiempo pasa, aquí sigo yo Aunque no lo creas, mi amor Pues toda la vida es corta, veloz y no me basará Para esperar por ti Porque te quiero más de lo que puedas pensar Yo te quiero más Te respiro y me provoca ser quien te besa en la boca En realidad, no sé en qué más pensar Te quiero más Ver cuánto amor me puedes dar tú Sé cuánto te puedo dar yo Y comparar con el que hemos recibido en un tiempo anterior Y no me alcanzará Y no me alcanzará Pues el tiempo pasa, aquí sigo yo Aunque no lo creas, mi amor Pues toda la vida es corta, veloz y no me basará Para esperar por ti Porque te quiero más de lo que puedas pensar Y yo te quiero más Te respiro y me provoca ser quien te besa en la boca En realidad, no sé en qué más pensar Y yo te quiero más De lo que puedas pensar Te quiero más Te respiro y me provoca ser quien te besa en la boca Porque en realidad, no sé en qué más pensar Te quiero más ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oce años!